Mi Santana, Santana mía, yo no te olvido ni un solo día Y como prueba de mi ternura, yo te regalo mi melodía Que siendo mía es toda tuya, como tu tierra que siendo tuya Tú me la diste en aquel día, pa' que naciera y fuera mía Mi Santana, Santana mía, tierra querida yo no te olvido ni un solo día Mi Santana, Santana mía, yo no te olvido ni un solo día Y como prueba de mi ternura, yo te regalo mi melodía Que siendo mía es toda tuya, como tu tierra que siendo tuya Tú me la diste en aquel día, pa' que naciera y fuera mía Mi Santana, Santana mía, tierra querida yo no te olvido ni un solo día Santana, Santana, mi corazón, tus hijos son en cualquier lugar No admitimos comparación, para nosotros no hay tierra igual Recuerdo siempre tu catedral, cuando llegué yo con gran germón A pedirle frente al altar, a la abuelita de Salvador Y de verdad ¡Y ese ritmo nuevo! La abuelita de Salvador ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahora es cuando ves, bainadores! Me preguntan si me olvides cuando viví en el barrio de Arquete yo le conté que siempre estoy ¡Santa Nico de San Rafael! ¡Gracias! Carillas Café Masabroso Café Masabroso que el de mi tierra no hay en el Mundo Café Masabroso que el de mi tierra no hay en el Mundo Sabor delicioso, de aroma sabroso lo digo orgulloso yo, que ni siquiera salvadoreña da lo mejor, que ni siquiera salvadoreña da lo mejor, vamos allá, café más sabroso que el de mi tierra no hay en el mundo, café más sabroso que el de mi tierra no hay en el mundo, sabor delicioso y aroma sabroso lo digo orgulloso yo, que ni siquiera salvadoreña da lo mejor, que ni siquiera salvadoreña da lo mejor, vamos allá, y lo digo yo, pero café, eres salvador, ay no se le igualan en el olor, que va, que va el café, eres salvador, todos lo dicen, lo confirmo yo, que va el café, eres salvador, yo le aseguro que no hay mejor, que va el café, eres salvador, anda ollar, ollar, kaynaú, acá, mi fin, herrugos anual, Vieja, Eva, volvereu, Long sta金isода, la caja, morran, cajaenza la Olga, pai, avijar, y capa de hoy, va, que va, que va, que va, que va, que va, dieda la�оля, En el momento, que es malvado esto, parece que va, que va, que va, que va, que va, que va, o que va, que va, que va, que va ya, y la que va, que va. ffv GRARIEL TINO AND Yeah, en el momento en el momento, te va, que va ¡Gracias por ver! 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 Llegaron las navidades y el nuevo año por llegar Ya tengo yo los regalos que a todos les voy a dar Si te tengo una cosa seguro te va a gustar Es una cosita buena que nunca vas a olvidar Por eso yo todo el año hago siempre amistad Para regalarle a todas cuando llegue a Navidad Para algunas va mi alma a otras el corazón Para ti chiquita linda alma y mi corazón ¡Gracias! 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 Para algunas va mi alma a otras el corazón Para ti chiquita linda alma y mi corazón Para todos los presentes deseo prosperidad Que la pasen muy felices gozando la Navidad Llegó San Nicolás niña Y al final me voy Después de vender el bijol y el maíz No me aguanto más por estar allá Donde está el solar, donde está mi amor Allá en el painal ¡Gracias! 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 Llegó San Nicolás niña El Painal yo soy Y al Painal me voy Me puedes vender El bijol y el maíz No me aguanto más Por estar allá Donde está el solar, donde está mi amor hay en el paisná es la mujer que quiero más son los campos más lindos que hay la mejor tierra para trabajar donde nace mejor el mai llévame al paisná niña llévame al paisná niña llévame al paisná niña ¡Gracias! 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 ¡Ese es Ruc Salvadorín! ¡Gracias! Son los campos más lindos que hay ¡Gracias! La mejor tierra para trabajar ¡Gracias! ¿Dónde nace mejor el May? Adentro con Utepeque Adentro con Utepeque es el grito tradicional Todo con Utepeque no nunca debe de olvidar Ya sea para la pelea o también para gozar Adentro con Utepeque Adentro con Utepeque Adentro con Utepeque damos todos a gozar Adentro con Utepeque es el grito tradicional Todo con Utepeque no nunca debe de olvidar Ya sea para la pelea o también para gozar Adentro con Utepeque Adentro con Utepeque Adentro con Utepeque damos todos a gozar Todos, todos a gozar Adentro con Utepeque Hoy no vamos a pelear Adentro con Utepeque Ahora vamos a bailar Adentro con Utepeque 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 Cocotero, barrantero, cocotero, son sonatecos del propio barrio final. Cocotero, 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 son sonatecos pa' que negarlo juntos. Cocotero, 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 son sonatecos pa' confirmarlo aquí estoy. Orgulloso con razón, de mi suelo tropical, el sol guía es igual. La noche va a bellazo, por eso de corazón, lo grito en cualquier lugar. Soy cocotero, barrantero, cocotero, son sonatecos del propio barrio final. Todo aquel que toma agüita, del coco que nace aquí, no se va para otra parte, se queda aquí. ¡Se queda aquí! Lo mismo le pasó a Chepe, Juanito y hasta Miguel, de tanto tomar agüita se quedó aquí. ¡Se queda aquí! ¡Gracias! ¡Gracias! Rompate el coco, mamá, rompate el coco. ¡Gracias! 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 Lo mismo le pasó a Chefe, Juanito y Antemiguel De tanto tomar agüita se quedó aquí Yo también tomo esa agüita, por eso soy cocotero Si no la tomo me muero y aquí me quedo Aquí me quedo, aquí me quedo, me quedo aquí Este es el sub del torito que ahora les canto aquí Del torito de las fiestas, del pueblo donde nací Ahí viene el torito, ahí viene Reventando la bombita Que se espontan las gallitas Que ahí viene corriendo el toro con los hipotes de atrás Ahí viene el torito, ahí viene Reventando la bombita Que se espontan las gallitas Que ahí viene corriendo el toro con los hipotes de atrás Ahí viene el torito, ahí viene Con sus luces de colores Ahí viene el torito, ahí viene Mirándolo buscan iguas Ahí viene el torito, ahí viene Como el diablo echando chispas Ahí viene el torito, ahí viene Y viene con cachislines Ahí viene el torito, ahí viene Reventando la bombita Ahí viene el torito, ahí viene Con sus luces de colores ¡Rico mamá, rico! 飾look ¡Rico mamá, rico! ¡Rico mamá, rico! ¡Rico mamá toro con mi� 1984! ¡Rico mamá toda! ¡Rico mamá, rico mamáé safely! Con sus luces de colores ¡Rico mamá deja! ¡Rico mamá! Se alcanza el torito, se alcanza el torito Ahora es cuanto es, bailadores Ahí viene el torito, ahí viene Con sus luces de colores Ahí viene el torito, ahí viene Mirándolo buscan iguas Ahí viene el torito, ahí viene Como el diablo echando chispas Ahí viene el torito, ahí viene Este es el sub del torito, que ahora les canté aquí Del torito de las fiestas, del pueblo donde nací ¡Eso es candelareño! ¡Veo! ¡Veo allá! ¡Anda! ¡Dónde viene! Yo soy el candelareño, que es siempre el violeño desde que nací Yo soy donde nacen toditos los hombres machos del Salvador Con mi pecho espriñalado, no hay que se me cruce por donde yo voy Yo soy el candelareño, que es siempre el violeño desde que nací Yo soy el candelareño, que es siempre el violeño desde que nací Yo soy donde nacen toditos los hombres machos del Salvador Con mi pecho espriñalado, no hay que se me cruce por donde yo voy Yo soy el candelareño, que es siempre el violeño desde que nací ¡Veo allá! 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 El candelareño 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 ¡No me mates mamacita, no me mates! ¡No me mates! ¡No me mates mamacita, no me mates! ¡No pa' allá! ¡Anda! ¡Vamos! El candelareño, bueno pa' gozar Lo mejor que hay Yo soy el candelareño Para reír, para cantar, para bailar, para gozar, para sentir felicidad No hay más lugar que San Miguel en Carnaval ¡Ven pa' allá! ¡Ese es un salvadoreño! Para reír, para cantar, para bailar, para gozar, para sentir felicidad No hay más lugar que San Miguel en Carnaval ¡Ven pa' allá! ¡Ven pa' allá! ¡Viva mi virgencita de la paz! ¡Viva mi virgencita de la paz! ¡Ven pa' allá! ¡Ven pa' allá! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Ese es un salvadoreño! ¡Ese es un salvadoreño! ¡Ese es un salvadoreño! ¡Qué ritmo nuevo! ¡Ese es un salvadoreño! ¡Ese es un salvadoreño! ¡Ese es un salvadoreño! ¡Ese es un salvadoreño! Y en los pueblos también Lo mismo en la capital ¡Toditos lo bailan bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! Yo lo canto con amor y el sabor musical de mi tierra tropical que se llama El Salvador. ¡Gracias!